El trabajo de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo ha sido calificado como deficiente por la falta de resultados ante las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Otompe Blanco por un faltante de 6 millones de pesos de dos administraciones pasadas, donde la más cuestionada es la de Otoniel Segovia Martínez. Alejandra Del Ángel Carmona, síndico municipal de Otompe Blanco, dijo que las denuncias fueron presentadas con la expectativa de que se llevara a cabo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el manejo irregular de fondos públicos. Sin embargo, la falta de avances concretos en este caso ha generado preocupación y descontento entre la ciudadanía. Del Ángel Carmona ha expresado su frustración por la aparente falta de eficacia de las investigaciones y ha instado a las autoridades correspondientes a redoblar esfuerzos para esclarecer el caso y así aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades. El trámite todavía sigue en la Fiscalía, estamos esperando que ellos nos llamen a comparecer o en su dado caso nos llamen para que nosotros podamos presentar las pruebas respectivas, pero pues prácticamente están en la cancha de la Fiscalía, sin embargo pues nosotros no quitamos el dedo del reno, seguimos presionando para que se pueda dar celeridad al proceso, pero pues prácticamente estamos ahora sí que a esperas de que la Fiscalía nos dé una respuesta. Al menos son seis millones de pesos los que están en todas las denuncias que ya se han puesto, entonces les digo estamos prácticamente esperando a que la Fiscalía nos llame, nos requiera para que nosotros podamos dar el siguiente paso. Ahorita de esos seis millones estamos hablando de dos administraciones para acá. Pues entendemos que prácticamente no por las declaraciones que han dado, que tienen muchísimos casos ahora sí que rezagados, sin embargo pues sí les hacemos un llamado para que también atiendan este tipo de casos, le digo sin embargo nosotros no seguimos quitando el dedo del renglón, seguimos presionando para poderle dar celeridad y tener una respuesta también. Lo más lamentable es que las carpetas de investigación aún se encuentran en su etapa inicial y se tiene que seguir esperando a que la Fiscalía Anticorrupción recabe la información para que la parte acusadora comparezca, pero esto se viene esperando desde hace ya más de dos años. Cuestionada sobre el vencimiento de los plazos establecidos en la ley para fincar responsabilidades contra exfuncionarios, aseguró que la autoridad municipal cumple en tiempo y forma con entregar la información solicitada y no se permitirá que haya impunidad contra quienes afectaron el patrimonio municipal, pero lograr sanciones penales es responsabilidad de la Fiscalía que se ha conducido con un desempeño deficiente. Para Notivision, César Castilla.